vamos entrando a la casa del flaco para visitarlo por primera vez vamos a ver cómo va a ser este encuentro ay dios mío mira como la gosmi en horario de almuerzo y bueno eso es para que coja el celular viste que se cae de sorpresa igual dice que salió ella está buscando mercancía ya hay niñas cierras de que están grabando qué es lo que está haciendo ella llenando bueno aquí ya sabes que reciclan ya van a hacer su aromatizante crean cloro desincrustante ellos limpian los pomos después que lo limpian lo purifican es como una vipime que han hecho aquí en cubo y bueno cómo está mucho gusto bueno ella sabe porque ya tiene conocimiento de su trabajo puede darte una explicación un poco de un poquito más amplia verdad yo lo busco lo buscan yo la hago yo preparo los pomos con ambientador desincrustantes engrasantes detergente líquido yo tengo una cantidad de pomos nailos de pomos besos nuevos de paquete no etiquetado y todo es usted lo hace esto parece de una tienda ustedes pueden hacer su propia empresa es su propio negocio puede hacer su y primero lo único malo es que no tiene como se llama el fondo para comprar por cantidad y hacer el establecimiento pero eso lo hacen ellos increíble y así se buscan la vida el otro seguro está buscando mercancía para y eso para mí donde usted lo consiguen porque yo tengo allá yo tengo casi caja nueve paquetes de esos pomos dos sacos tres sacos de mira para ahí yo no sabía nada si no hubiera traído todos los nailos eso para acá ahora y hoy yo tengo que entregar el carro ya así mira ya ya mira ya ya el lastima no tiene un carro a la parte para para sin carro sin el barrio te atreverías a ir a buscarle sin房, no es en altura y la risa para la lengua si no si tu la risa y tienes a pie por tal de ahorrar no aquí hay otro en un carro aquí hay otro en un carro y bueno que te voy a dar el agua que la idea es buena la pipi me es agua pulullu tan fácil tan mejor que yo también que el alcalde con bastante agua en la lisa es muy poquito y aquí en la casa y entonces me dicen conocer a los flacos en otro año cuando vengamos va a ser más fuerte no existe el videíto te mandé otra foto del otro número pero que anoche es la tragedia que hubo que vamos a hacerla por el tiempo mandarse yo te la mando después mi foto y así nosotros lo hacemos lo que el bolso si no sólo se van a llevar eso en las manos buscar el pan el otro año por cara bueno nosotros habíamos venido y ustedes no saben aquí pero bueno no la encontramos ustedes nos encontramos los vecinos de los niños maravillosos que me rompió el corazón y yo había recibido tantos juguetes para los niños en cuba tantas cosas lindas bueno una fiesta que hice para todos los niños y vengo buscando flacos y veo esta familia aquí al lado con dos niños y había esa muñeca entre esa línea yo dije esta muñeca especial porque otra que como 10 o 12 muñecas lindísima esa muñeca pero no lo he visto cuando tengo un tiempo y la tendencia me tuve que cosa más bella azul con el pelo la feliz estoy pero te aseguro que el otro año cuando venga vengo a ver mi hermano y vengo para acá directo a verte a ti seguro que sí que ahora ya he hecho muchos regalos fui a visitar a una casa de niños huérfanos en la fiesta de los niños los vecinos ya traje como tres maletas y todo seguido ya yo dije estas ropas todo esto solo todo lo que tenía dios ya esto lo único me queda pero contenta está allá hay un que rico quien quiere contento contento yo que fueron allá dice que ellos no no lo creo de verdad que son cosas gracias yo no tienes que darle gracias a dios que ya pasó y estábamos buscando ahí estaba cerca de tu casa verdad porque está para uno que se lo quiera y no hay gracias gracias coño gracias de que gracias es que yo tengo que irme para tu casa y vivir allá y dejar la alcaldía para otras personas bueno mira déjame mostrarle porque muchas personas como eres primera vez que ha venido acá este la casita que se estaba inaugurando cuando estaba el niño haciéndole la casita a la señorita el apoyo que nos brindaron en principio fue algo que una ayuda de ayuda que a mí que tuve el apoyo igual que yo allá igual que otras personas más en gracias a eso no es una gran cosa pero como yo siempre he dicho y lo empezamos con Juan son cositas que es una gotica pero somos felices a mucha gente se incomodan exactamente pero en lo que no tenemos nada con un poquito estamos satisfechos que es algo que nunca y eso se llama agradecimiento verdadero y nada porque miren miren todavía está la huella de la casita donde convivían al principio bueno ahí está el flaco todavía mi madre ahí era donde usted vivía pasa por acá cerca del río bueno ahí está el río miren esto no tienen perros no 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 hola hola salud pública tiene pena salir en cámara porque está en cámara Dios mío, que grande es esto Dios mío, mire el río Dios mío Dios mío Mira esto Miren el río Dios mío Ay, aquí también hay el mío de aquel lado, tengo un pollito ahí Este es tuyo también, increíble Miren el río Aquí es donde el flaco venía a pescar con guami, a coger los pescados Increíble Guau, qué fuerte Qué lástima, un lugar tan lindo que la gente no lo cuida ni tiran toda la basura donde quiera Si todo el mundo fuera unido y todo el mundo dijéramos unirnos y recoger toda la basura Esto sería un paradiso Increíble, increíble, increíble Esto es maravilloso Esto es maravilloso La naturaleza es lo más lindo que tenemos nosotros acá Lo que tenemos muchas cosas perdidas Pero pensamos que algún día se recupere Seguro que sí No podemos ser bien esperando Te hunde Esto es increíble Cuidado, cuidado Con la velocidad que hay subida por ahí para arriba ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto tiempo tiene el bebé de aquí de la casa? Un año Un año Entonces cuando venga tiene que ser loco de dos años Cosas de dos años Al fin abrieron verdaderamente Ah, bueno, ya me iba Ya me iba Ya me iba Yo la llevo garita Si ustedes hubiesen venido así que hubiesen venido así que hubiesen venido Que Dios me la bendiga No sé si puedan verlo desde ahí Qué grande está Qué belleza Qué muñeca Y después yo te voy a pasar una foto Quiere decir que el otro año cuando venga tendrá más o menos dos años Es ropita y esas cosas para ella Más o menos más grande Sí, dos años más grande Mira, mami Esto es para ti Ay, gracias Ay, qué lindo No, no, no 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 Ya, bueno Encantada y orgullosa de venir aquí el otro año Si Dios quiere estamos juntos aquí Con juguetes para repartir a todos los niños aquí Yo tengo varios niños Tengo mi ahijada también Que es la hija de él Yo te aviso Todos los juguetes van a venir para acá primero Y bueno Lo único que tengo que decir Que bueno Bendiciones para todos Y que todo salga viva en otro año Ahora tenemos que entregar el carro ya Porque ya mañana pasado nos vamos Y quiero pasarla con mi papá Yo la he visto a papi No me ha tirado una foto a papi Me la he enviado Un videíto Yo te voy a enviar el video ahora que voy a hacer con él Porque tiene que hablarla ahora Y hacer una entrevista con él Oh, claro ¿Ya? Bueno, encantada Igualmente, igualmente Ya tú sabes Aquí es su casa Yo me quedo, cuidado Yo me quedo cuidado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Este camarón Me dejó una cosa No me gusta a jugar a mí Está haciendo un trabajo Después yo voy con él Porque grabar Se lo voy a tener un trabajo En una casa ¿Quién? a esos importantísimos la cajetillita para ir buscando la vida esa y entonces la busca y después de este hombre lo contrató y le está haciendo ese yo te voy a grabar pero si yo quiero el otro año ya la primera casa y tú vas a ser la directora la jefa y queremos celebrar todavía la niña no lo hemos celebrado sí 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 así que cuando se celebramos no por los actos seguro yo no se puede perder estos señores así que mi gente ya saben pueden ir incorporándose para que vean ese día especial cuando esté aquí mila para que vean cosas lindas maravillosas muchas personas quieren ver y le encanta así que den like y busquen a sus amistades y dígale también que lo emocionante está aquí en raíces profundas bueno chao igualmente mami